Corazón pagano, eh Que ya no vuelan mariposas en mi estómago Las he cambiado por un gramo cada sábado Quemo billetes pensando que soy pirómano Y se te queda corto el llamarme cocainómano Bienvenidos a mi páramo Donde no escribo sino vivo cada párrafo Un descanso en paz al bajar mis párpados Y ya no sé contar por utilizar tu abaco Mátame o dame alas Para no verte la cara si te fuiste a por tabaco Y ahora vienes de la nada Ya bastante te esperé aún sabiendo que no fumabas Mátame o dame alas Para no verte la cara si te fuiste a por tabaco Y ahora vienes de la nada Ya bastante te esperé aún sabiendo que no fumabas Aún sabiendo que no fumabas Pero no hay religión para un corazón pagano Cansado de pagar el precio de tus pecados Te subí a un altar y tú sola te has bajado Ahora mírame a la cara y dime que nada ha cambiado Pero no todo es tan malo Pero no todo es tan malo Que soy más feliz sin ti que en diez mil vidas contigo Que soy más feliz sin ti que en diez mil vidas contigo Que soy más feliz sin ti que en diez mil vidas contigo ¡Aleven! Gracias. 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 Gracias.